Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a ver un test de hipótesis sobre media, en el caso multivariable normal con varianza conocida, con matriz de varianzas con varianzas conocida. En este caso gastaremos fórmulas de la distribución chi cuadrado. Entonces veremos qué hipótesis planteamos, generaremos unos datos y haremos ese contraste de hipótesis. Y también comprobaremos lo que significa la confianza repitiendo el hipotético experimento para ver si efectivamente acertamos o fallamos en ese 95% de los casos, que será el nivel de confianza que nosotros pondremos. Bien, pues vamos a ver la hipótesis de plantear. La hipótesis de plantear va a ser que hay determinado modelo que me dice que la matriz de varianzas con varianzas de un vector bidimensional es 8, 4, 4, 10 y su media es de 5 menos 2. Y entonces yo ahora voy a generar unos datos, sería hacer un experimento, ¿vale? Y entonces pues esto me produce 10 muestras de un vector de dos variables y yo pues calcularé su media muestral y tendré que comprobar lo cerca o lejos que está de 5 menos 2. Entonces el contraste de hipótesis, por tanto, busca un intervalo de confianza, un nivel de confianza estadístico del 95%, un alfa del 5%, ¿vale? Que significará que si la probabilidad de que siendo cierto esto de aquí me dé unos valores como los que he observado de medias o superiores es de menos del 5%, pues yo no me creeré que esto sea cierto. Ese será pues el nivel de confianza que yo busco. Entonces, el estadístico que hoy voy a comprobar es primero la media muestral, ¿vale? Pues da 7,65 y 0,74. Claro, si vosotros lo ejecutáis pues os dará algo diferente, ¿vale? Entonces, 5 menos 2, esto está muy cerca o no está muy cerca, dependiendo de la varianza, claro. Entonces, este es el estadístico z cuadrado, que si miramos la teoría, es esto de aquí, debería ser una chi cuadrado de 2 grados de libertad. Bueno, pues esto es z cuadrado, media muestral menos la media que teóricamente debería tener, por la inversa de sigma entre el número de muestras, tal, la transpuesta, ¿vale? Entonces, esto es esto. Bueno, pues da 11,32, ¿vale? Entonces, en este caso de 11,32, yo voy a comprobar con las fórmulas chi cuadrado si esto es muy probable o muy poco probable. Entonces, vamos a verlo. Hay dos opciones, ¿vale? Que son equivalentes, ¿vale? La primera es calcular la probabilidad de que esta distribución chi cuadrado de 2 grados de libertad, que q es 2, valga 11,34 o más, ¿vale? Entonces, el cumulative distribution function de la chi cuadrada me da la probabilidad de que valga esto o menos, y 1 menos lo que saca esta función es lo que valga esto o más. Entonces, aquí dice que solo hay un 3 y algo por ciento de probabilidad de que, siendo verdaderamente la media que toca, esto sea tan grande, sea 11, ¿vale? Por lo tanto, en este caso, como esto está, digamos, por debajo de 0,05, entonces yo rechazo la hipótesis. Entonces, si la hipótesis fuera cierta, estos datos son francamente improbables, con lo cual, pues, yo diría que la hipótesis no es cierta. La opción equivalente es, pues, calcular, en vez de en unidades de probabilidad, pues en unidades directamente de z. La inversa del chi cuadrado, con esta confianza, me dice que hasta z cuadrado, digamos, igual a 6, tiene un 95% de probabilidad, ¿vale? Que valga entre 0 y 6, y como aquí vale 11, pues se ha pasado, ¿vale? Entonces, pues también esta expresión, ¿vale? Que da el mismo resultado que la de arriba, pues rechaza la hipótesis. Si realmente fuera cierto, que la media fuera lo que hemos visto aquí de 5 menos 2, obtener 7,6 y 0,74 es francamente improbable. Con lo cual, nosotros rechazaríamos la hipótesis, ¿vale? Vamos a ejecutarlo otra vez. Si lo ejecuto otra vez, pues resulta que ahora me sale aceptar la hipótesis. Me sale una media diferente, ¿vale? Esta probabilidad es del 58%, este z es de 1, está muy por debajo de 6, ¿vale? Y entonces ahora aceptamos la hipótesis. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que este test se equivoca, no tiene un 100% de confianza. Algunas veces, siendo cierta la hipótesis, antes me ha dado un resultado falso, ¿vale? En este caso, por ejemplo, la hipótesis era cierta. Yo he generado con 2, 2, menos 1, 3, esta varianza por su transpuesta. Es exactamente la que he puesto aquí al principio, ¿vale? Y la media, 5 menos 2, es la media, 5 menos 2. O sea que la fórmula secreta realmente era el modelo auténtico de lo que me ha generado los datos. Y sin embargo, en la primera ejecución se ha equivocado. Claro, teóricamente de cada 20 ejecuciones, una me voy a equivocar y voy a decir que la media no es lo que toca cuando realmente sí que lo era, ¿vale? Claro, para tener menos probabilidad de equivocarme, lo que puedo es tomar más muestras o coger un nivel de confianza más alto. Pero entonces, si cojo un nivel de confianza más alto con las mismas muestras, pues tardaré más a reconocer que algo está fallando, ¿vale? Y a veces algo fallará y yo no me daré cuenta. Entonces, bueno, para comprobar el concepto de confianza, pues si yo repito 80.000 veces eso que hay por ahí arriba, pero claro, lo he puesto en un bucle, no voy a apretar 80.000 veces las teclas, ¿vale? Pues entonces yo calculo la media de esta fórmula secreta que me obtiene estas 10 muestras, ¿vale? Calculo el z cuadrado y lo comparo con el límite, ¿vale? Entonces, pues si lo hago 80.000 veces, pues claro, sale que el 95% de las veces esto está por debajo del límite, ¿vale? Pero hay un 5% de las veces en que, siendo cierto que esta fórmula secreta genera los datos con esta media, esto falla, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que significa la confianza, ¿vale? Que la mayor parte de las veces este test me dará el resultado correcto, pero hay un 5% de las veces en el que la media no estará desviada y este test me dirá que sí. Claro, si yo lo ejecuto varias veces, pues ahora vemos que casi siempre me sale aceptar la hipótesis, pero uno de cada 20, pues me sale que no, ¿vale? Ahora ha salido otro en el que sale que no, ¿vale? Con lo cual, pues esto es el resultado que buscamos, ¿vale? Vamos a resumir. Para contrastar esta hipótesis, yo tengo una media y varianza que teóricamente deberían ser las que han generado la distribución. Yo, con mi fórmula secreta, calculo la media muestral, que es 6,9 y menos 2,7, y calculo el estadístico z cuadrado, que da esta fórmula, y compruebo si su probabilidad es muy baja, entonces rechazo la hipótesis, o bien, pues compruebo si está por encima de un cierto límite de 6, que aquí es 8, y rechazo la hipótesis. Y este es el test de hipótesis con varianza conocida. Muy bien, pues con esto finaliza este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.